Pero venga, niña, ya está. Está buena, ¿cómo estás? ¿Cómo está, amigo Agüito? ¡Qué servísima! Esto está muy bueno. Hasta La Blanca llegó. Esto termina mal. Sí, esto termina bien. No termina mal. Esto empieza bien. ¿Sabés por qué? Porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa. Es que la nena ni una tipa se compara. Son invitados de alta gama. ¡Dímelo, Julio! ¿Cómo estás? ¿Para qué mi tacha me sacó, compadre? ¿Cómo está usted? Bien, aquí un poquito mareado. No sé por qué. La altura, la altura. Oye, bonita tu casa. ¿Le gustó, amigo? Sí. Como sólida, como dijo el pollo. Ah, sólida. Humilde, humilde. ¿A qué llegamos, po? No, bonita. Este es el espacio de la junta. Ahí está Atenea, pues. Dímelo. Atenea, soy tu fan. Te adoro, te amo. ¿Podrías entrevistarme tú? ¡Ah! Permiso. Dame un paso, ¿ah? Yo voy a mostrar aquí. Estas son mis circas de alta gama, ¿ah? ¡Ejo! ¡Ejo! Estas son mis circas de alta gama que sirven para todo el movimiento urbano. Arroba Circa Chile. Vayan a seguirlo a www.circa.cl Muy lindas, cómodas, estupendas. Ahí está, alta gama. Oye, ahí está el invitado, ¿no? Compadre, lo que usted quiera. Vaya. ¿Quieres una circa? Yo soy 50 y algo, como te dije. Sí, pues se la mueve al tiro. Se la mueve al tiro. ¿41? No, soy 39. ¿39? No, soy 40. Bueno, ¿40? ¿39-40? Ya. Una circa al tiro para el hombre acá. Por favor, pues, tome asiento. Permiso. Oiga, pero antes... No, no. Antes de tomar asiento, por favor. No, güey. Pero mira el look que me salgo. Oye, pero antes de todo... Yo creo que este es el más ficha de todos. ¿Quieres traer un regalito? ¿A mí? No, me diga. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué generosidad? Todavía no estamos partidos. Todavía no servimos nada. Y ya estamos... A ver. Es que no he invitado nada tampoco. No. 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 Mira la espalda. No. 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 ¿La puedo poner o no? ¿Qué dice el equipo? ¿La puedo poner o no? Puta, investigado a altura por internet. No. ¿En serio? Al final no supe nunca tu talla. Yo soy el sin talla o perro. ¿El sin talla? Sí. Oye, ficha de mal. El mejor regalo, ¿eh? Hay que darte el Pablo Chile votado. Carri Nachi. Sacaste dos puros y te robaste el bono después. No la votí, sí, de favor. ¿Usted me permite usarla en la cotidianidad? Oh, yo totalmente. Oye, pero antes tu, tu look, por favor. Quiero que la gente te vea... No, la pinta. No me enfoqué en los boxers. Oye, pero este cinturón, hermano, por favor. ¿Es mula? No, pero es buenísimo. Tiene un blin blinazo. ¿Es plástico? Y esta es... Una medallita, es una... Es la Virgen de la Montse, vos. La Virgen Negrita. Que nos cuida a todos los fleites. ¿Sí? Es espectacular, compadre. Tiene muy buen look, por favor. Por la mano en el que era, no. Es una traición. Ay, bueno. Es una traición. Doble mano. Ahí está. Ahí está, ahí está. Oye, Atenea. ¿Qué te vas a servir? ¿Qué quieres tomar? Ya tengo. ¿Tienes? Sí, tengo acá. O sea, la Atenea. Viene con su vaso desde la casa. Oye, partió más. Antes tienen la mano con velcro. Yo quiero mi humilde Coca-Cola, vos. Mi humilde Coca-Cola. Mi humilde Coca-Cola. Mi humilde Coca-Cola y usted aquí. ¿Qué quieres? ¿A auspicia Coca-Cola? Así no. Oye, no queremos gritar, hermano. Disculpa. Con permiso. Están enla. Están enla. Están enla. ¿Estás haciendo ejercicio, no, perro? Nada. Nada. Nadine. Puro pega, puro trabajo, pura... Pura intensidad. Puta, la música es un ejercicio, vos. Hago música por deporte, como dijo el Marcianegui. ¿Sí? Sí, vos. Rodríguez. 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 Estás haciendo mucha pega, ¿full? Full. Full todos los días, siempre así, grabando videos, grabando temas. Es que yo ya como que me acostumbré a esto, ¿cachai? O sea, no es que me haya acostumbrado, sino que ya tengo mi familia, tengo mi hijo, tengo mi pareja, tengo la casa, tengo que mantener cuenta. Y ya no puedo tomármelo como solamente el hobby, tengo que tomármelo como el trabajo, ¿cachai? Tengo que ir bien a la hueá, tengo que hacer bien lo que estoy haciendo. Así que ya no puedo tomármelo como un hobby, así como ya, un momento de recreación. Sino que tengo que ir a hacer lo mío. Tengo que hacerlo bien, puro. Vamos a tomar una cosita acá. Oye, cerda hijo. ¿Qué te imaginas que es cerda hijo? Una chanchita. No, pero es como una cerda. No, un apellido, ¿no? Sí, cerda, pero cerda hijo aquí. Una veterinaria. Un rebaño. Una mafia familiar. No, pero mira, va por ahí, la mafia del pipeño. La mafia del pipeño. ¿Te gustó o no? Cerda hijo, la mafia del pipeño. Hoy tengo hambre. ¿Tenía hambre? Pero al tiro sale, puro guán. Oye, este guán salió ansioso, ¿ah? Oye, este el hombre es rápido, ¿ah? El hombre va rápido. Es que no, es que no comieron todo el día. ¿Por qué, guán? En realidad no comieron toda la semana. ¿Qué dijiste que te gustaba comer, guán? No sabía nada. No. Una hueá exótica. Una pizza. ¿Qué se comiste? ¿Y no comiste, guán, para irte a comer una pizza acá? Sí, guán. ¿Cuál es el drama, guán, de una pizza? Te compí una pizza, guiando. ¿Te gusta la pizza? ¿Vegetarianas? Vegetarianas, sí. ¿Con piña? ¿Con piña? ¿Con piña? ¿Te gusta con piña? Sáquenla. Oye, no, pero te gusta la pizza con todo, ¿no? Con lo que haya, ¿no? Menos con champiñón, porque no me gusta la cayampa. A mí me gusta. Una pizza siempre rica con todo. Siéntese. Traigan la cayampa al tubo. Estamos para ahí. ¿Y qué va a tomar? ¿Qué quiere tomar? Porque cerda, hermanos, hijos y primos, abuelos, nietos y bisnietos. Licorería, punto cerda e hijos. Van para... Pasaron ya los diez milas. Pasaron ya los diez milas. Sesenta mil litros de pipeño. Esa es nuestra meta. Tananana. Levántate, papito. Va a comprar pipeño. Le pido perdón a don Francisco. No, hay que ver. Cerdo, hijo. No. Le decían que esa es... Por eso lo dije. Mira lo que tenemos aquí. Masa madre, ¿eh? Permiso. ¿Dónde un pedacito, Julio? Oye, devuelve la wea. Devuelve. Qué bueno. Te voy a ir, pero hazme caso. Puta la wea. ¿Cómo sabís que los de cerda no han llegado diez mil, wea? Y la cagué. No, es que ahí tiene seis mil y tanto. No, es que dije 20 mil y la grande. Hagámosla de nuevo, ¿eh? Todos callados, ¿eh? Arroba licorería.cerdahijos. Van para los diez mil, ¿eh? No, están ahí. Están ahí. ¿Por qué chamaco, weán? Porque soy un chamaco. ¿Pero por qué chamaco? ¿Por qué? Un chamaquito. ¿Por qué chamaquito? ¿Por qué chamaco? Tomá. Gracias, que estoy de verdad, wea. Atenea, ¿tienes tu pizza vegetariana? Es que Atenea la cuidó, ¿sí? Su pizza vegetariana. Ahí está. Queso y salsa. Oye, este es anti-vegetariano. Es duro. Este es rudo. Es rudo, es rudo. Hasta anti-vegetariano. Pero jamás me imaginé tan agresiva en las batallas. Así como, suelta la Atenea para pizza con piña. ¿No es que? ¿A dónde? Ah, mira. ¿Qué tenés contra la pizza con piña? Yo vi en los capítulos de Web Esponja, cuando se lee la piña la adelanta. No. Muy bien. ¿Pero a quién le gusta la pizza con piña? ¿Por qué chamaco te vio? O te puso agua, no sé. O traes pura agua. Fue como un agregado. ¿Cómo un agregado? Como palta. Porque Balbi es el chamaco, ¿cachai? Balbi es el palta mayo. Llegué como al estudio así, como que me decían, puta, yo en ese tiempo, hace 10 años atrás, ¿cachai? Era flaco. Tenía como, puta, igual era, como más niña, ¿cachai? Pero 10 años atrás, ¿cuántos años tenías, weón? Tengo 24, pues tenía 14. ¿14 años? Ya. Sí, pues igual llevo tiempo. Ya. Y la weón es que, ay, el carabal, el carabal, el carabal, me da lo mismo. Yo les dije, ya, Julio, díganme así, po, weón. No te entendí ni la weón, Julio. Argentina, como dijo el otro. Vamos a dejar la comida de lado, me gusta el serio. Ya, Julio. ¿Tienes 14 años? No, mira, tenía 14 años. Yo fui como la primera vez al estudio, ¿cachai? Puta, mi sueño era como, solamente que saliera como mi nombre en la radio, así. Ni siquiera como en una radio, así, nada, así. En una caja culiada, así, con mi nombre. Ya, pues, pero para que eso existiera, yo tenía que como grabar un tema, po. Lógico. Y, puta, yo fui así, ya, como que, puta, era malo. Una mierda. No sabía nada de canto, po. Y los weones como que me wellaban, así como. Eran las puras ganas, las puras ganas. Pero 14 años, po, weón. Y yo decía, ya, pues, igual, pudimos hacer algo, a ver. Me decía, no, y el cara de Barbie, me decían. ¿El cara de Barbie? Sí, po, el cara de Barbie. Y de repente, el Barbie, el Barbie. Ya le dije, yo. ¿El Barbie viene por Barbie? Sí, po. Claro, porque yo era más flaco, era más niño. Bueno, para el weo, bueno, para el weo. Ya, conchetumare. Ya, porque, ya así me hacíamos, le dije yo. Dime Barbie, no. Dime, dale. Dale, dale. Pero dime lo de acá. Ah, no, pero, ya dale, dale. Dime así, ya, no. Yo, el otro día yo voy y les digo, ya, si es que. Me voy a poner Barbie. Y sale como un weonec y me dice, oye, podría ser el chamaquito. Sí, eso es que igual no suena tan ordinario así. pero es que yo era chico no era otro tiempo yo me acuerdo que tenías como 20 en ese tiempo 18 imagínate, hace 10 años atrás la verdad es que ya cuenta el agua, luego se te va a enfriar el agua da lo mismo, como pisa recalentada oye Blanca, ¿qué hace? me gustan los perros está atento no le gustan los vegetarianos no le gustan los perros no le gusta la pizza o el culiado oye soy mala gente me dejé así pasado como el tiempo y como que creció el chamacito el chamaco igual en un tiempo dije si me saco como el chamaco igual suena como ordinario y dije ya pasado como mucho tiempo ya me verificaron la cuenta ya no puedo como retroceder y me quedé así para siempre es como una cruz que cargo pero te copiaron otro que se usó un chamaco igual chamaquito si hay varios te copiaron si o sea no sé si me copiaron yo creo que fue como la del momento pero como justo después de copiaron pero son huevos yo creo que los que se llaman César no creo que te hayan copiado esta está más caliente está más pálida está más pálida esta racista una hora de serda y hermano ya tiene 50.000 huevos y nos han sacado una piscola como te gusta que te digan chamaco patricio barbie patrón dime o barbie patrón 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 chamaco chamaco ya pero no es huevo o como tú queráis pero te digo chamaco o no como tú crees no pero tú como que digas come blanca blanquita mira te voy a decir una cosa te gustó la pizza es buena es buena es buena es el primer plazo no si por ejemplo hoy soy mañoso en la casa soy mañoso no esta mi amor por ahí ya está no si subís fotos con ella que está bien amurada huella mi hermana no la hueito que si es mañoso si terrible terrible no si estoy guantaviando todo el rato es horrible es horrible pero tú lo tenés cortito si se gacha no tengo paciencia si terrible oye pero las fotos que saca enamorado y todo está bien tu sabes uno se maneja uno se maneja pero se levanta odiando todo el día no si el hueón es mañoso se levanta y yo vivo la mañana la noche ay que lindo el día que linda el día culiao que linda la paloma oye buena la no buena di que no te gustó como el picola vino forest vino cali cali pidieron 12 años dijimos hueón viene chamaquito y no podemos arrugar con una migua igual así que cerda hermano primo y nieto no conforme no conforme no conforme no conforme no conforme con traer un buen whisky te trae uno de 13 años hueón de 13 años no de 12 hueón de 13 años es muy joven no pero mira está bonito nunca había visto la etiqueta ni imagínate no pues si te voy a la mandarme imprimir aquí sin mentira no no son tonto estúpido es como la granja así como la cerda la chiva la ovejita por ahí y siempre fuiste así me llaman las puras me llaman el genito no de chico si de chico es que también te pusieron un barbie los hueón si hueón como te digo hueón no pero fue una hueá que así como ah sí dale 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 mira donde va a llegar este hueón porque aquí estamos y te cambias con la r con balbi el barbie por balbi no pues y cuando viajamos y todo así como que tampoco como que discriminaron mucho ¿quién es tu mejor amigo del mundo urbano? si tuvieras que elegir un amigo pero amigo hueón por un amigo amigo si así como uno va puta yo tengo como dos amigos así bacanes uno 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 es que no puedo elegir a uno pues tienen que ser dos puta que es porfeado este huevo ¿cómo lo aguanta usted? ¿cuántos años lleve la relación? nueve nueve años puta que tiene paciencia oye si no respeta nada le digo uno quiere dos le digo dos va a querer tres nada 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 es terrible no pero tengo dos dos mejores amigos dos mejores amigos no puedo como posicionarlos los hueones porque son pulentos los puleados ¿quiénes son esos hueones? uno se llama Jean-Pierre Jean-Pierre y el otro se llama Andrés que es como el maniaco que canta igual y es mi hermano pulento como que no no hay como envidia y ¿quiénes son esos hueones? son amigos míos no tuyos si es verdad un huey si es verdad y ¿quién es Andrés? Andrés Lanzcron el maniaco el maniaco canta que si sale un tema conmigo salen dos temas conmigo el tema y el remix así que pulentos ¿y el otro el Jean-Pierre? ese no canta ¿qué hace ese Jean-Pierre hijo? no hace nada no nos mintió Forrest me molesta me molesta cuando de mí pero ¿qué? si el Forrest no me saludó en el capítulo el Forrest lo llamaba el otro dijo no puta va mi hermano mi amigo mi pana hemos viajado hemos estado por el mundo hemos recorrido nos dicen los sepultureros en esa hueá yo como me voy aparte porque vos sois como el super hermano así como el Brad Pitt de Chile es como le tiráis a las de la tela así jóvenes no perdonáis así como que yo te veo así oye este hueón el culo de paja ¿cómo lo hace? ¿cómo ha construido su carrera a base de escándalo? no pero bacán por hermano si siéntate siéntate voy a entrevistar pero el Forrest no es el Forrest también es un locario ¿de qué hueá? te hacía así te sacaste mucha queso me la pongo ¿no? no sé te dio calor ¿cuánto hay tomado? voy a sentar sí porque quiero comer porque quiero comer oye pero Forrest nos mintió Forrest dijo que era tu mejor amigo que habían viajado juntos mentira si su amigo no lo ve el innombrable dijo que era yo bueno igual lo quiero no dijo que era el baile te quiero mucho por eso amigos míos de dientes dijo que han andado juntos para todos lados en las buenas y en las malas le han tocado la balta y los bajos y los medianos dijo que tenemos hasta los hijos en el mismo colegio si bueno si es verdad es verdad si bueno si flyte cabruchido con esos guachos buleados tuviste cuando al Rafael Araneda le robaron la casa fuimos nosotros saludos a Rafa Araneda me contaron que estáis buena para el póker bueno lo vengo representando soy abanderado del póker del póker te gusta juntarte a jugar con los amigos y me decían que tu alma y el cabuinazo empezáis a aglutinar a la gente amigos y pum 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 mira el culiao un poco si quieres lo dejamos ahí pero hermanito llama a rehabilitarme pero te gusta jugar no? te gusta te entretienes pero si el el me metió el bici en el foren me dijo un día pues queríamos jugar póker a la casa del pacho un amigo ya hermano démosle yo dije puta yo no sé jugar hermano son trios son pares son escala son color yo ahí me estiré un poco de la weá y ya puta hasta el día de hoy así ahí está y por aquí me veis por weón para la caga pero dijo que perdí mi reloj por eso no veo la hora llegué tarde ah pero has perdido weá no 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 apostamos de 5 a 10 lucas si? weá así por otro lenteje weá así nunca te he picado weá con la weá del poke nunca te he picado nunca te he picado no pues que en verdad no apostamos como tanto ¿cachai? puta 500 600 lucas weá y jugamos como te digo de 5 de 5 lucas 10 lucas toda la noche después llamamos a mi y la y bueno no es broma te cosiste weón una mesa yo he comprado una mesa especial me la regaló mi señor te regalaron el saltpoker una mesita así buena ha visto esto así ¿no? inteligente tu señora porque te quiere tener chula casa que se vaya a jugar a otro lado te regaló la mesita que preocupada que ella no me voy a salir a jugar a jugar allá te trajo una mesa te amo llama nomás esos holgazanes de mierda de tus amigos no 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 pura gente sana lleva tus y su cocaína No. ¿Te puedo contar una cuestión que tú no sabes? Cuéntala, suéltala. Yo soy de Conce. Y unos amigos míos te contrataron para que fuera a tocar. ¡Ah, no! Yo soy de Conce. A ver, espérate. Yo soy de Conce. Cuenta primero tu versión. Después yo te cuento la mía. ¿Pero de qué estaba? ¿Se enojó? Se enoja todo el rato. El más enojón de 25 capítulos salió un buen enojón. Yo soy de Conce porque tengo unos amigos. Y que estaban en un cumpleaños. Y dijeron, contratemos a bailar en el chamaco. ¿Has tenido amigos del Bajo Mundo igual? Sí. Siempre como que lo sospeches. Pero esto no pasó en Conce. Esta hueá pasó en Quillón. Y lo confirman por allá. Pasó en Quillón porque... Yo no voy a decir que era mentira. Porque ellos tienen una casa en la Laguna Vendaño. Y me contaron que bueno, ustedes actuaron y todas las hueá. Buena actuación, me dijeron, ¿verdad? Buena actuación y todas las hueá todo. Y después... Ustedes se fueron a acostar porque... No, pero dale, dale, dale. Si en mi actuación te fuiste a acostar con tu señora, me imagino, con tu pareja. Pero la hueá era un cumpleaños. Y los locos se quedaron celebrando el cumpleaños. Porque era el cumpleaños de ellos. Y que vos saliste a echarle la foca. No, mentira. No, no, no. No, no. No, no. Amor, cierto que no. No. Lo va a pegar de uno. Anótalo. Oye, el hueá es mañoso. Nosotros seguimos el cumpleaños. Se levantó tres veces el calzoncillo. Oye, para en la fiesta. Estamos durmiendo. Pero el loco, pero el loco en la fiesta. Nunca. Oye, el loco mañoso. Mira, ese día fue así como que ya así. Hermanos, hay que ya. Venían a cantar para acá y la hueá seguimos. Fuimos para allá, viajábamos. Uno incluso se quedó afuera del avión. Puta, se perdió el vuelo y la hueá. Y la cosa es que a mí como que me contrataron para ir a cantar, po. Y yo para acá, puta, le canté como los temas que me pidieron. Toda la hueá. Toda la hueá, po. Si me dijo que el show es bueno. Todo bien, cachai. Y yo igual venía como cansado porque venía como de Iquique, po. Venía a hacer como otras pegas allá. Después de Santiago, al tiro, al mismo día así. De repente, cantábamos así en el patio, así de harto frío. Pico con la hueá. Cantamos. Bacán, po. Y... Ya, cabros. Bacán. No, bacán haberlos conocido. Vamos a ir a descansar porque igual estoy chato. Nos fuimos a gustar, po. Toda la noche vacilaron los cabros, po. Toda la noche, hermano. Así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana. Y yo tratando de dormir ahí, mo. Ya, decía, puta. Trataba de comprender así con mi bolá. Igual es cumpleaños, lo, hombre. Así, barro, la puta. No puedo salir como a huellar, po. ¿Para qué? Oye, para qué es la hueá, po, po. Ya. La verdad es que de repente, ya a cinco y tanto de la mañana, así. Oye, apagaron la música. Qué hueá. Ya vamos. Dormamos, sí. Qué rico. De repente, sale como el cumpleañero, así. Oye, ¿quién apagó la música? Pónganla, hueá, po. Conchetumare, dije yo. Puta, no me dejan dormir. Y ahí como que, oye, mo. Ay, pesquemos un taxi. Vamos, no te chicas. Y ahí, ahí, pero en un momento reclamé, po. Nada que ver, po. Están... Están distorsionando la hueá, po. Están distorsionando la... Están extorsionando la... Tranquiversando lo que pasó. A lo mejor, sonámbulo. Fuiste en calzoncillo a arreglar la mano. Bueno, puede ser. No sé, me levanté en calzoncillo. Pero parece, ¿ah? Pero parece. Pero parece que sí, hueá. ¿Cómo haces esta experiencia de esta canción con Marceneque? Te ha gustado hasta pegadita, ¿ah? Puta, yo voy al cacho al Marceneque y le envío como un mensaje, así, po. Bueno, hermano. Y me le respondo así, como... Eh, bueno, po. Bacán, así. Oye, podríamos hacer música un día. ¿Esta hueá bolita en Instagram, por qué? Instagram. Instagram, ya. Podríamos hacer música un día, así, po. Nunca se habían visto. Nunca. Nunca, po. Si eres la de Tacla, po. Pa, pa. De la suya. Ja, ja. Oye, mala la sí, vamos. Sí. Sí, sí, sí. Tanta gente ganó. La hueá es que hablamos. Y le envío ese tema que está sonando, po. Hermano, ahí tengo esta hueá. Se la envío por WhatsApp. Y me dice así, como... Ya, hermano. Yo la voy a grabar en la semana. Y en la semana, como que se va así, como... Ponte en la voz de Kelmar, ya no te rompés. Una hueá como de diez segundos al Instagram, po. Y yo dije... Ya. Ya. Y la hueá es que... Me dice, hermano, ¿qué pasa? ¿Cuándo grabamos el video? Él me dice, po. Y le dije... Es buena para grabar el video al cual le gusta. Sí, pues yo le dije, cuando tú queráis, po, hermano. Me dice, ya grabémoslo el sábado. Puta, no puedo el sábado, porque grabémoslo el lunes. Puta, no puedo el lunes. Ya grabémoslo el martes, entonces, po. Tú, chame la hueón, que tú eres mal genio, weón. Oye, yo soy así, po. Marte. ¿Grabamos el martes? Le dije, ya, este culiado debe ser un loco culiado, así. Puta, igual, yo soy como medio pesado, po. En volar, así, íbamos a pelear. No, y la hueá es que llegó como el día, po, así. Me dice, ya, hermano, van a buscarme a tal lado. Ya, yo voy a buscarlo así. Y nos fuimos en el camino, po. ¿Pero fuiste a Talca? No, muy grave, ya, la verdad. No, pero puede haber sido, po, weón. O sea, si a mí me hacen de que me invita yo, oye, po. No, po, weón. Yo soy Rodríguez, que, oye, po, weón. No, yo soy el chamaco. Oye, po. Yo soy el, dímelo, chamaco. Ah, sí. Y voy a buscarlo así. Hola, hermanito. Bueno, hermanito, sí. ¿Dónde lo fuiste a Talca, po, weón? A Quinta Normal, po, weón. ¿A Quinta Normal lo fuiste al Mencho? No, pa, una casa que estaba arrendando él, po. Sí, po, con su pareja, po. Ya. Yo creo que la conociste. Sí. Sí, vieron con su pareja, vieron con su pareja. Y dije, ya, debe ser igual un buen loco, po, weón. Y así como, súper piola, así como, ya, hermanito, vamos, po. Acompáñame aquí, que tengo que ir a donde el Cheru, po. Ya vamos, po. La acompañanza es como a su trámite. Ya vamos a grabar el video, po. Ahí todo el rato, así como, voy a poner mis temas en la radio. Ahí conectó su teléfono y nos fuimos escuchando todo su repertorio, que no ha salido así. Ay, tan bueno. De repente vimos como un rapi. Sí. De esos que van entregando, weita. Ya. Adelante nosotros. Lento, po. Lento. Igual yo soy como mal genio para manejar, po. No, no me había dado cuenta, po, weón. No, po. No me había dado cuenta, weón. Si no me lo hiciste, weón, no lo creo, va. Me lo cuento otro, weón. No, po. Y no lo creo, no. O sea, es para que vayas cachándome, po. Ya, po, las weas que van culiados, adelante. O sea, una persona adelante. Te soltaste, te soltaste. Una persona adelante. Oye, ¿por qué tenía ese vaso y me está cagado? No, pues es que ese te voy a... La cosa es que va como adelante el hombre. Ya. Y va lento, po. Lento, po. Lento. Y tú... Suena la música. Y con Marcianek al lado, po. De repente, este weón me dice, ay, le pongo un chachazo. ¿Que es Marcianek? Sí, po. Y yo así como en la ola del enojado. Dale, po, ponle un chachazo. Y va a jolar el vidrio, así. Y yo pensando que no le voy a hacer, po. ¿Cómo viene la...? Estoy haciendo como el efecto de la ventana. Y vamos pasando por al lado del hombre trabajador. Ya. Y este sale así como... ¡Apúrate, va! Le pone su chachazo así. ¿En el casco? En el casco, po. Y el weón como que dobla, se desvía así para ver si está bien. Y yo que mirando así como... ¡Ay, este duleador decidió! ¿Y el Rappi paró? ¿Le fue a decir algo? No, pues el Rappi como que desvió así como la chucha así... Voy a revisar su casco. Y todo, pero... Todo bien, po. No, pero el Marceneque es como... Fue un cachamal, no? Fue una cuestión fuerte. Fue como un... ¿Cómo se llama esto, weón? Una explosión, así. ¡Pah! ¡Pah! Oye, y ahí después fueron a dar el video al tiro? Sí, pues ponle, po. Llevamos a la casa, él con su pareja. Se sentaron ahí... Para siempre, porque... Después no se movieron más. Marceneque, no voy a ir al baño. Te quiero, Matías. Vamos a decir que estoy hablando mal. Oye, pero ¿por qué hicieron eso? ¿De qué? De pegarle a alguien. Porque iba muy lento, po. Porque iba lento. Iba con pizza, con piña. O sea, si... No, yo no hablo eso, lo siento. No se vio. En el casco, po. ¿Cachai? Ya, pues ¿cómo fue? Ya llegan a la cuestión, eh? No, pues se quedó sentado ahí, po. Y se quedó sentado ahí hasta la chica. Ahí, ahí sí, se aguantó. Las ganas de hacer pipí y todo. Marceneque, ahí quiero grabar. Me llamo Matías. Ya. Matías, ahí quiero grabar. No, hermano. Ahí grabamos y... Terminamos como las tomas y después... Nos fueron a dejar, po. Pero nada, po. Nada, sí. Terrible piola, po. ¿Y tú sabías que iba a soltar el tema, no? ¿Le tuviste fe al tiro? Es que lo iba a soltar como entre medio de una cartelera, como de temas que tenía, ¿cachai? Míos, po. Ya. Y dije, ya, sé que este tema lo voy a tirarlo ahí. Y este me dice así como, hermano, grabemos el video. Ya, po. Grabemos el video. Y ahí como que cuadramos el video y lo soltamos antes que todo el disco. Y salió, po. Pero, tío, ahí me cagó todo el plan, tío. Ay, qué tío. Ay, vieja puta. Vieja puta Marzanegui. Él es como el 70, 80% de lo que fue como el éxito de ese tema, ¿cachai? Así que se le agradece harto y bacán, ¿cachai? Oye, estás pintoso, pero yo también. ¿Te gusta mi pintacha, no? Mira, quiero que me ayude a elegir una pinta, mira. ¿Me paro? Si querís, pues mira. Es que no puedo. Ayúdame. Me ya del hospital. Está bueno esto, ¿no? ¿Cómo está este? Una p de Patricio, como yo. Sí, p de Patricio, como tú. Mira este. No, este está ficha, ¿no? Mira. Es que depende de qué talla seas tú, po. Sí, todas me quedan buenas. ¿Te busqué por Google? Sí. 1,80. 1,80 por Google. 1,80, exacto. Exacto. Sí. Ahí tenés, igual te busqué. Sí. 1,75. Ah, naquén. No te busqué, disculpa. No, pero este está bonito así como para ti. Está como de Lolo, como dicen los jóvenes ahora. ¿Te gusta este gordito, no? Sí. No, pero este está bonito. ¿Este? Sí. Este está bueno. Este te combina con ese polerón, po. Ahí está. Con ese. Está como de pescador ese. Está bueno. Arroba Pimstor. Todos a seguirlo. www.pims.cl Pims. De la ficha, ¿no? Sí. De la ficha, ¿no? Un bio. De la ficha. Un bio. ¿Quieres un poleroncito después, no? Sí, para que te veas esta pisada, po. Sí. Hoy estoy esperando la circa también, po. Sí, la circa, no. Va a la circa y va un poleroncito. No, po, compadre. Nunca, po. No sé que esta talla no me queda así. Ah, pero no te enojís, po. Yo creo que ese sí. Oye, ¿y tú? ¿De dónde estuve? ¿Dónde naciste? ¿En qué parte? Puta, yo nací en Puente Alto. No me discriminí. No. Yo nací en Puente Alto. Y me crié... Sí, es que yo te las veo. Sí. Si las cantáis antes. Sí. Pero no te enojís, po. Es que como veo tu casa tan humilde, así como que igual no quiero que te sentes menos. ¿Cachai? Yo nací en Puente Alto y me crié en el castillo, ¿cachai? Nosotros igual, nuestra familia siempre era como súper... No es como así como, ay, qué humilde que soy. Pero nosotros nos criábamos como en casita, así como una de madera. ¿Cachai? Es lo que se pudiera. Mi mamá en la feria. ¿Cachai? Siempre trabajo en la feria. Andaba conmigo cuando yo era guaguita vendiendo queque ahí en la feria, ¿cachai? Para hacer la platita. Mi papá haciendo sus peguitas de soldador por ahí. Así crecí yo. Eso fue como mi nacimiento. ¿Querís que te explique todo? Sí. Que no tengo tiempo. Y vendiste la feria también, ¿no? Sí, po. ¿Sí? Sí, también. Pero después de eso como que ya fuimos ahí. Puta, mis papás se separaron. Yo me crié como con mi mamá, mi hermana grande que está allá. Te amo, hermana. Así nos fuimos como progresando a poquito. Después, puta, igual fui papá joven, pues a los 16 años. Mi hijo ya tiene 8 años. Yo trabajé en la feria. Yo anduve vendiendo drogas. No, yo vendí cigarros, ¿cachai? Puta, lo que estuviera como ahí también acorde a la temporada. Cualquier cosita en la feria, po. Y uno, puta, uno no nace como sabiendo ser papá, ¿cachai? Pero con el tiempo entendí, po. Y uno aprende a amar a los hijos, ¿cachai? Cuando nace un hijo, uno nos dice, hoy lo amo al tiro, así. Pero tú eres chico igual. Obvio, po. Pero tú no digas que así como que, ay, nace tu hijo, lo amáis así de uno. Lo amáis, o sea, como un amor como obligatorio al momento. Se va haciendo el vínculo. Claro, se va haciendo el vínculo durante el tiempo, po. ¿Cachai? Yo aprendí así. Y ahora, así como que cualquier cosa que mi hijo, mi hijo es mi vida, po. A mí, no sé, me tocan un pelo de mi hijo. Que más que te lo dé el margenio, po. Claro, voy a hacer un escándalo así, construyo una playa así en la calle. Sí, po. Lo protejo. Sí, po. Mi puta, uno se va aprendiendo, po. Y, cabrón, chico, uno no sabe, po. Pero después, ahí trabajando, dándole. Oye, yo soy fanático de los cigarros brasileños. No, no me caes que tenis, no. Si te ríes esa hueá, te prendo cinco velas. Rimen encima los cachai. ¿Este es pain? ¿Este es brasileño, po? Lo hacen en Corea, ¿no? No. ¿Vendíais pain o no? No te voy a decir la marca porque no auspician. Ah, pero ¿vendíais pain o no? ¿Vendíais pain? Sí, pues todas las marcas. Y no me da vergüenza, hermano, porque la final fue por mi familia, po. Sí, pero pain es un clásico, ¿no? Es como un vivo en los cigarros. ¿Y tú vendías cigarros en la feria o...? Sí, vivo en la feria, se vendía por caja. Por caja, claro. Puta, me fui preso igual varias veces, cachai. ¿Por Pit? Ah, bueno, por todas las marcas, po. El Fox, el Calzheimer, por todas las marcas. Fueron como un conjunto de huevos, cachai. Estos son puros cigarros que vienen como... Igual ya ni ahí así con la ley. Si ya me detuvieron ya un par de veces, así que no pueden hacerme nada. Soy cantante. Estoy con el Julio. Es mi aval. Pero varias veces, sí, pues me quitaron, perdí mucha plata. Y yo en esos tiempos así como que decía, puta la hueá, hueón. Tanto que uno como que se caga así, como que te cagáis la vida, te paqueáis, te levantáis súper temprano, te acostáis súper tarde. Pa' la familia y a las finales con una hueá que ya quizás tal vez te deja como un sueldo bien, pero lo podéis perder de, no sé, te levantáis en la mañana y perdís todo. A las 12 estáis pelado. No, antes, po, hueón. A las 10, po. A las 10 de la mañana ya estaba así como en cero. Viendo así qué hago con mi vida ahora. Cómo me movilizo, cómo salgo, cómo hago las cosas. Y... Pues nada, po, hueón. Tuve que robar. ¡Aaah! Pain. Pero fumate uno conmigo, hueón. Fue para un pain, po. Fue para un pain, po, hueón. Un pain. Unos amigos tuyos me contaron que era bueno para el pain, hueón. ¿Para qué? ¿Para el pan? Sí, para este pain. ¿Para el pan o para el pain? Siempre andad ahí fumando. Siempre andad ahí fumando. Uy, tan bonito este está del... Sí, llégate alguno. Flippero. Escucho el tema de fondo así, me dan puras ganas así como de cortarme las venas. ¿Por qué? Porque este es un tema que yo hice para mi familia, po. Ahí me dicen como, hazle un remix, como mete al arte elegante y cosas así. Y yo no voy a hacerle como remix a este tema, po. O como una segunda verse. Nada. Porque yo lo hice un día que fui al estudio y le dije al productor así, al Nick G. Hermano, poneme esta pista. Vamos a hacer música. Y me metí a la cabina y me puse a escribir como la letra así en el momento, po. Y la cosa es que empecé a escribir como todo lo que yo sentía en el momento. Todo lo que sentía durante toda mi vida. Porque yo hace dos años atrás, yo decía, sabéis que voy a... Pienso como colgar los guantes y sabéis que me voy a retirar de esta hueá, po. No es para mí, decía yo. Voy a hacer música cuando se pueda nomás, po. Porque cuando uno ama la música, uno no está ni ahí con los números, no está ni ahí con las hueás que uno consiga. Uno es como la necesidad, ¿cachéis? Como el amor. Te hablo como cantante, po. Tú amas y el alcohol, po. Pues ese día empecé a escribir como mi letra. Y viajamos con el Epic que anda por ahí. ¿Dónde está el Epic? Allá está el Epic, mi audiovisual. Cabro, porfa, que le hagan una tomita de un segundo. Andamos allá a un viaje y nos pegamos, po. Eso vendaba al Forest, po. Y fuimos a Nueva York. Y de repente, como los últimos días que estábamos ahí, así como los últimos dos. Hermano, ¿por qué no me grabáis esto? ¿Por qué no me grabáis esto, porfa, aquí? Y nos pusimos a grabar como las tomas de ese video, po, ¿cachai? Y ese tema, puta, de nuevo me desví de la hueá. Ah, po, que te ayudando. Sí, no, pero sí está bueno, está bueno. Me gusta escribir, plasmé todo lo que, como que lo que, lo que sentía, lo que he pasado. Porque fueron muchas cosas, porque yo muchas veces me arrodillé así como en la cama, así. Yo soy muy creyente de Dios. Y decía, puta, hay tanto hueón que se le da como la oportunidad. Y a mí que yo hago esto por mi familia, ¿por qué no, po? ¿Por qué no, por qué no se me da? Yo le decía así como, Diosito, así como, dame una pura oportunidad y yo de verdad que no la voy a desaprovechar. O sea, la final no es como para complacerme a mí, sino que es como para hacer vivir bien a mi familia, ¿cachai? ¿Por qué queríais tirar la esponja? ¿Por qué pasabas ese daño? Yo me refiero en el sentido musical, ¿cachai? Porque yo invertía como en los videos, en las producciones y la va, y decía, ya, ¿sabés qué nomás como para ni un lado? Hago mis cosas así como, puta, como por debajo del agua nomás, escribo mis cositas. No, subí como una canción, como... Igual fue como tonto el pensamiento que tuve, po. Porque tuve como mil visitas en una semana, ¿cachai? Y yo dije, oye, que venga, vos decía yo, puta, ya no hay nadie como esperando lo que hago yo, po. Y dije, ya, ¿sabés qué? Yo creo que aquí ya como que mejor finalizo lo mío, po. Y después como que el tiempo cuando saqué Yo Tengo un Ángel con un grupo de amigos y todo eso, me demostró que no hay que bajar los brazos, po. Mucho menos cuando uno es joven, ¿cachai? Y es como mucho más gratificante cuando uno viene de una población, ¿cachai? Cuando uno viene así de la nada, po, hermano. Y yo te digo, así está mi hermana ya, pues, ¿cachai? Yo me emociono porque uno viene de la nada, po, hermano. De la nada, hermano, así. Yo me acuerdo, así, como si fuera ayer. Yo ayer estaba así, ah, en la feria, hermano. No sé, atendiendo gente, pues, bueno, Ayudando a mi mamá, cargando las cosas. Y hoy día, hoy día estoy contigo, ¿cachai? Tú que salís todos los días en las mañanas, así, ah, en la tele. Y yo, yo me paraba todos estos días así a mirar, así. Yo decía, oye, voy a estar conversando con Julio, po, bueno. Y todas las veces que vi a la Atenea también, ¿cachai? Y las batallas y todo, decía, oye. Guad, digo, porque aquí llevan igual como a locos, bacanes, po. Nunca, nunca me sentía así como en el nivel como para hacer esto, ¿cachai? Y me mantengo, hermano. Es que tú soy bacán, po. Pero es... Por eso estás aquí, po. Es bonito, es como... Hermano. Siempre miro para atrás. Tú soy bacán, por eso estás aquí, po. Te vamos a dar un aplauso. Por proteger a tu familia, por cuidar a tu hermana. Por venderle en la feria. Por perder la mercadería. Por ser más genio. Todas las guapas, po. No, y... Y es bonito igual estar como... Estás en un sueño igual, ¿no? Tomando alcohol con el más alcohólico de Chile. Estás como en un sueño igual, po, ¿no? Estás como... En un buen momento, todo. Yo nunca esperé nada, o. Nunca esperé como... Recibir algo de vuelta, ¿cachai? Pero tenés mucho por qué luchar, po. Tu familia, tu hijo. Dios me haya dicho así como... Sabés que yo te escuché todas esas veces que tú me hablaste así. Yo te vi todas esas veces que... Que la pasaste mal. Que tu familia la pasó mal. Porque nosotros, con mi pareja que está allá. Cuando empezamos como a vivir juntos bien con la familia. Nosotros... Puta. Llegamos como a una casa. Pelá, hermano. Pelá, 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 pelá. Para dormir el día. Llega la noche. Vamos a acostarnos. Nos acostamos los tres. En mi pareja. Mi hijo. Y yo en la misma cama. Con una pura frazada. Pasamos frío toda la noche. Nos despertamos el otro día todos enfermos. Y yo ahí... Ahí como que le pegaba a la perra. Así. En mi volapos. Yo nunca... Uno... Porque uno como... Como el hombre de la familia. No es por ser machista. Pero uno como... Como el pilar de la familia. Uno no puede decir como... Eh... Sabés que puta. He pensado en esto. Y que fome que es lo que... Uno no puede decir nada de esas cuapos. ¿Cachai? Pero uno dentro de su... Subconsciente dice... Puta. ¿Por qué... La vida es tan injusta con personas que... Que son justas. ¿Cachai? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo es? No. Mi mamá es pulenta. ¿No es más genio como tú? No. Mi mamá como que... Cualquier cosa que le decís. Ella te va a decir que sí. Ella ha sido como... La imagen de la... Del papá y la mamá. ¿Cachai? Cuando dicen... La mamá Luciana. Como algo así. Yo la amo, po. A mi papá igual, po. Aunque nunca estuvo presente. Pero yo... Yo lo entiendo porque él pasaba trabajando... Y se separó de mi mamá, po. Prende el cigarro, po. Hace rato estoy como paseándola, po. Encima esperáis el encendedor y tenís como diez más allá. Sí, po. Me acordé que no fumo. No fumo, sino... Es que no fumo, po. No, pero puede uno fumar con el clip, po. No, puede uno fumar el mío, po. ¿Cómo es el clip? Y me lo devolví. ¿Cómo es el clip? Prefiero fumar un pitito, ¿no? Sí. Espérate que te tengo un regalito. Habla el presidente, hay que pararse así. Sí. Me queda rato así, con las manos aquí abajo. Mira. Ah. Estoy guayando. No, po, weón. Sí, un regalito para ti. No, que bacán. Mira. No, bacán, po. Bueno, me esperaba esto. Tu mamá y tu papá. Fue como de las pocas veces que se juntaron, po. No, bacán. Bacán, gracias. Adelantamos tu regalito, porque... No, está bonito. Por lo que nos estabas contando. No la voy a ocupar, sí, po. Andar con mi papá a llamarla en la calle. Te enojaste. Es que no, no, es que... Es como que... Con la hueá. No, pero es como que los veo como que están mirándome, ¿cachai? Para que los tengáis ahí. Están bonitos que mejor guárdalos contigo. Oye, Patricio. Pero, ¿qué hay que hacer para que te respeten ahí, guadón en la calle? Puta, uno siempre tiene que tratar de ser como el mismo, ¿cachai? Puta, si ya te va bien en lo que tú haces, en tu rubro. Tratar de seguir como en la misma línea. Si me levanto en las mañanas, en la tarde, en la hueá que sea. Seguir saludando a los vecinos. Seguir tratando a las mismas personas como siempre la he tratado toda tu vida. Como lo digo en el tema así... La gente me mira de otra manera, el muchacho de barrio era en cartelera, ¿cachai? Es una hueá súper gratificante como venir del barrio y representar lo tuyo. Tenís tu talento oculto, ¿no? Aquí hemos visto grandes talentos ocultos, ¿ah? No tengo uno. Soy más enojón que la chuta. Yo puedo estar súper bien y me pongo serio. No, no. Yo puedo hacer la turbochela, güo. No. Sí, güo. Sí, güo. No. ¿Qué es eso? No, es que, güeón, no. ¿No la cachai la turbochela? No, güeón. Veinticinco capítulos. No, no, no. Vaya a ser la turbochela. ¿Lo quería hacer ahora o al final? Da lo mismo, sí. No, sí. Yo me mantengo. Tómale un solbito así, güo. Sí. Tienes que dejarla hasta ahí. Es que tiene que ser como una cámara, güo. La tenés igual que tomar un solbito. ¿Puedo, no? La limpio. No, este güo en el ministro party. ¿Estás con mascarilla? No. Nunca me ha salido mal. Si me sale mal esta vez, me voy. Me voy sin ropa y me tiro a la piscina. Ya. Yo he visto a güeyones así, de Puerto Rico igual. Tratando de hacerle y como que… Las ganas. Sí, sí. Tres. Dos. Uno. Cero. Ahí está. 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 No. No, güey. Qué buen madero, ¿no? No, güey. No, 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 no. La turbochela es la junta, güey. Para bajar la cerveza. Oye, tenías que hacerle el julio ahora, güey. No, si yo no, no, no. No, no, no. Yo no tomo cerveza. Yo soy la leyenda del copete. Es que yo no tomo cerveza, hermano. ¿Y nunca se te ha escapado? La puedo hacer de nuevo. ¿Y nunca se te ha escapado? Nunca. Pero siéntate, güey. Gracias, güey. No puedo mezclar copetes, güey. Imagínate. ¿Cómo manejo para allá? El foren nos dijo una vez que le marqué, pero no nos dijo el nivel. Uno es un viejo. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Nacional o internacional. Nacional e internacional. Internacional. Nacional. Nacional primero. Nacional, nacional. Primero, nacional. Es que el güey llevaba su idea porque no contesta en la pregunta, güey. Puta, nacionalmente, yo creo que ya grababa como con los que quería, ¿cachai? El Pablito me tiene bloqueado. No. ¿Cómo Pablito te va a tener bloqueado? Lo tenés bloqueado, güey. No le gustaba. Mi cigarro no le vendí. Pero ¿por qué, güey? El Pablito es amigo mío, güey. ¿Así? Sí, pues, güey. ¿Por qué te va a tener bloqueado? Vamos, no va a tener. Que fue una güey tonta. Así, si fue un puta llora, cabruchillo. Así como... ¿Tú cachai las tiraderas? Puta, ya te pusiste drogo. Yo la producí como la tiradera a un amigo mío. Un panita mío. Pero la tiradera era para el Pablo, ¿cachai? Y con el Pablo igual nos llevamos bien, güey. Conversábamos y todas las güeyas. Y como que yo producí esa tiradera. Y el Pablo así como dijo. No, como decirte eso. Y fue así. Puta, güey. Era mi pega. No, si ahí nomás con vos. Bloqueado. ¿Y hace cuánto ya está, güey? Como cinco años ya, güey. ¿Cinco años? ¿Y nunca has podido hablar con él, güey? Nunca, güey. Pero... Yo sé que... Igual como que cometí un error, ¿cachai? O sea, era parte de mi pega. Pero... Era como para un cercano igual mío. Pero yo creo que el día que lleguemos a conversar como en persona se va a aclarar todo eso. Son... Son güeyitas que pasan. ¿Y ahí viene su tema? No sé. Si venga su tema. Depende de él. Pues igual él... Está como en otro nivel. ¿Y a nivel internacional? ¿Con quién te gustaría colaborar? No, sácalo, güey. No, no. Si no me cae mal. Si fue una hueá que pasó. Bacilemoslo. ¿Bailemos? No. Internacionalmente... Puta, me gusta. Galeta Arcángel. Arcángel. Bacán. ¿Lo cachai? Se desubicó. Hablo en inglés igual. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Lo único que sé. Te vamos a poner al funado. No, pero... ¿No? ¿Te van a poner al funado? Funa, bebo. Sería un honor. Oye... Espérate, bebo. ¿Te vas a terminar tú? No, güey. No, sí, dale, dale, dale. Puta, Arcángel, así como que le meta a todos los ritmos. ¿Cachai? Lo ponía en lo que sea. ¿Está bueno fumar? Yo no fumo, pero... ¿Cómo no vas a fumar? Con Julio. Si, po. Ya hay Arcángel, pues, güey. Yo encuentro que es mejor Farruko que Arcángel, sí. Que Farruko es más comercial. ¿Más comercial? Sí. Es que Arcángel, puta, a pesar de que está afunado y toda la güey, el güey dice así como la güey que quiere. No sé, me di cuenta. Está bueno. ¿A qué te gusta fumar marihuana? Siempre fumar ahí, aparte así como... Los fines de semana. Los fines de semana. Los fines de semana. ¿Pero te relaja alguna vez? Sí, me relaja. Pero en la semana no. A mí no me gusta. O sea, no es que no me guste, sino que como que me deja muy relajado. Chamaco, tengo una pregunta para ti. Una pregunta buena, ¿eh? No, güey. ¿Te gusta cuando están escuchando tu música y te etiquetan o no? Eso significa que están apoyando. Acá siempre se agradece que Aleta le apoya de donde sea, de donde venga. Y por eso Master G tiene un concurso. Y lo vamos a hacer con ustedes. Si ustedes etiquetan viendo la junta o etiquetan a cualquier artista que ha pasado por la junta y lo están escuchando en cualquier equipo de Master G, en un parlante, lo que quiera, y etiquetan a los posts de Master G, se van a llevar un regalo así pero bacanísimo. Y para concursar vayan a arroba Master G, vean el último post y sigan todas las reglas que hay ahí. ¿Ah? Lo dije bien, pues, hermano. ¿Ah? Master G. Estoy, pero, como avión, po. Coca-Cola, arroba, y es un bajo, po. Se arreza, hijo. Bien. Oye, no, no te, disculpa. Por ahí. No. Te quiero mostrar un video que encontramos y que quiero que me cuentes un poquito de él. Mira. altitude. Lo que hay junto es mío y no quiero que tu medio de predilé. Si que nadie te a moleste y que nadie te digan no, te dejan una vida con todo y ser nada. Si de un día lo ahi te va a quedar, te voy a dejar como una reina, viviendo en un palacio... No sé qué decirte hermano, fue como una hueá tan, tan, con el Claudio, no te puedo decirte que éramos como que amigos que somos, pero las veces que compartimos, compartimos mucho la música de corazón hermano. Ese día nos juntamos en el estudio, el Claudio llegó todo, me dijo, puta yo no soy como muy compositor así, pero me gusta interpretar mucho las letras, pero dale hagamos algo juntos, me puse a escribir como la letra y me dijo, ya ves como la cantamos, así mira, en verdad no te queda muy bien así, quitémosle palabra, le quitamos palabra. A ver, cantémosla así, la cantamos junto hermano, y fue como tanta así, tanta la conexión, fue como una hueá tan bacana hermano que se dio, con una persona que amaba la música, que yo sentí que él amaba mucho la música. Y yo dije, hermano, a ver, démosle, empezamos a cantarla junto hermano, así fue como una hueá tan, tan bacana hermano. Y después conversamos con el, con el gitano, conversamos por whatsapp, así me decía, hermano, ¿cuándo vamos a grabar el video? Eh, puta la semana que viene vamos a darle, ya bacán, bacán. Y era mi siguiente proyecto. ¿Y cuándo grabaste ese video? Yo era, yo era la semana exacta donde íbamos a grabar el video con el Claudio, el Claudio, entre en el transcurso de lo que pasó, que pasaron 10 días desde que grabamos eso, que fue el último que grabó en vida, hasta ahora, fueron 10 días lo que pasó, ¿cachai? Y nosotros teníamos planeado todo. ¿Cuándo, desde que grabaste, a los 10 días falleció? ¿Cómo fue para ti esa noticia? Porque además fue en la madrugada, entonces como que uno despertó con la noticia. A mí me habló el Robin en la mañana, me dijo, eh, oye, me llamó, me llamó, me llamó, puta, está guayando este buen, dije yo, le cortaba, le cortaba, le cortaba. Y de repente, puta, en una de esas le contesto, ¿qué pasa hermano, qué pasó? No, el gitano, eh, dicen que falleció, y la weón, no, estáis loco, estáis guayando, le dije yo, no, hermano, es en serio, ahí le corto. Como que no lo pesqué. No puede ser, pues bueno, si yo estuve hace un par de días con el Claudio, estábamos grabando, estábamos cagados en la risa, estábamos felices, jugando unos cigarros, estábamos jugando pines, hermano. Y de repente me dicen esta weón, ¿a dónde, a dónde? Es una weón increíble, imposible, po. Y claro, empiezan como a confirmarlo varios noticiarios, familia y cosas así. Y yo dije, puta la weón, conchete, madre, dije yo, y ahí me puse a llorar, hermano, me dio cualquier pena, po. Porque era una weón tan, puta, como puedo decirlo así, como tan chucha de su madre, hermano, porque pasó toda una vida pasando por gente que lo estafó, por gente que le dio la cara, por gente que nunca le dio una oportunidad. Y ahora, ahora que justo se le estaba dando, cachai, estaba acomodándosele el espacio que necesitaba él, que de verdad tenía que tener porque él era un talento, era él gitano, no vamos a tener otro gitano, cachai. Y como que en este momento haya pasado eso, se me pasaron todas esas cosas por la mente, po. Y ahí dije, puta, ¿por qué tiene que ser tan injusta la vida, cachai? ¿Por qué tiene que pasar esta weón a una persona que ahora estaba lograndolo, cachai? La canción habla de la muerte, ¿no? Sí. Inconscientemente, cuando yo grabé esa canción, antes de mandársela al Claudio, nosotros estábamos con el Nacho, estábamos en el estudio, le dije, hermano, el Nacho y el Flow, el que me produce, vamos a grabar tres temas de día, hermano, vamos a hacer un mambo, vamos a hacer un reggaetón, y vamos a hacer como una cumbia, lo que salga. Y de repente buscamos una pista de reggaetón, reggaetón así al feo. En YouTube una pista de reggaetón, y me aparece una pista de reggaetón flamenco, cachai. Oye, ¿sabéis qué? Está buena esta, me gusta, caleta la guitarra, todo lo que está sonando. Sácamela de ahí, grabémosla. Y yo le quiero una idea así, rápido, la sacamos. Ya, hermano, la tenemos. ¿Sabéis qué? ¿A quién se la voy a mandar? Se la voy a mandar al gitano. Ya, pues, me dicen, mándasela, la pesco. Bueno, hermano, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo es? Mándame tu WhatsApp, ¿sabéis que tengo un tema aquí que te lo voy a mandar? Y le mando como la maqueta, pues, bueno. Y me dice, ¿sabéis que está súper bueno? Bueno, démosle, yo la semana que viene voy a Santiago porque él venía de Conce, venía de lejos. Y nos juntamos ese mismo día, pues. Ese mismo día nos pusimos a crear la letra juntos, hicimos todo juntos, cachai. La cantamos en vivo e hicimos el video. Yo, si te fijáis, en mi perfil nunca he grabado nada con nadie, pero yo cuando lo escuché así, dije, este es un muy talentoso. Dije yo, ¿cómo puede ser tan bueno? Decía yo, así, ¿cómo tan tan bueno? Decía yo. Llegaba una nota alta así, con el tono de flamenco, decía, ¿sabéis que hermano, déjame grabar este video contigo? Lo hicimos así. Pasaron los días, yo organizando lo que iba a hacer, decía, ya, ¿sabéis que tengo pensado hacer el video así? Y como te digo, me avisaron temprano y yo, nada, no creía nada, no creía nada, hasta que como que lo confirmaron medios oficiales. Pero te quedó la canción, pues, bueno. Quedó la canción que también, pues, inconscientemente fue que como que le iba a hacer. En caso de que él falleciera, ¿cachai? Inconscientemente, hermano, imagínate, pues, no es una hueá que yo te esté inventando, porque es una hueá que creamos ambos, pues, creamos juntos. Y ahora, ¿qué hubo, pues? Y me siento, no sé, me siento súper como raro de haber hecho eso y que él haya pasado lo que pasó, pues. Es la tremenda historia, hermano. Es la tremenda historia. Brígido, po, bueno. Oye, mira, aquí tenemos una galería de arte y queremos que tú nos regales una cosita aquí, pues, ¿ah? Un sentimiento, unas palabritas, una emoción, una chuchadita. ¿Qué lo han escrito los otros? Con todo esto, po, bueno. Pero, ¿todavía no termino? Gitanos por siempre. Ya que no alcanzó a venir pa' cabo. Dímelo, chamaco, pa' que lo bailen, mami. Gitanos por siempre. Oye, nadie se firme aquí, ¿ah? Nadie se firme aquí. Yo me firmé a los hueón. Está bueno, pero tiene onda, compadre, tiene onda. Gracias por venir, hermano. Oye, ¿te digo algo? Dime. Estuviste acá por ser bacán, hermano. ¿Está poniendo? En serio. No te creo. Y eres un bacán. ¿Nunca te creí yo? Sí. A la gente, a la gente, a la gente, a la gente le dije. Bacán, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Es bacán tu marido. Es bacán... ¿Me enojó un poquito? ¿No? Y me dijo, te lo paso nueve días. Tus ojos me encantaron. Ah, eso. Sí. ¿Celeste? Celeste. Usted es un bacán. Gracias, hermano. Un aplauso para el bacán. Gracias. Hermano, ¿cómo andes de la vista? No, 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 no. Si yo, es que hay que suspir. Pero es que te quiero hacer un examen, ¿me ayudas? Pero démosle, ¿no? Sí, pues ya, la lente o la segunda. Sin lente, pues, voy a hacer un examen a la vista. ¿Qué hacemos que la hago? Ahí está, ahí está, ahí está. Dice, el invitado del próximo capítulo... Puta, no, alcanza a leer más abajo, bueno. No, 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 no ¡Gracias!